Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo las tienen? ¿Cómo les amanecieron cuando es un día sábado 1 de abril, señores? En plena Semana Santa. Bueno, empezando la Semana Mayor, la Semana Santa. Estos nos vinieron a aventar aquí y el señor ya se va, ¿eh? Ya se va el señor, don Alirio. Vinimos a refrescarnos un poquito, miren como este lugar está, está solo, ¿ve? No hay gente, gracias a Dios, no hay mucha gente. ¡Halú, pues! Cierren bien para que no se meta nadie. Para que no se meta nadie, pero nadie es nadie. Yeni, ¿el pan no lo sacó? ¿Ah? ¿Qué no lo sacó? Me extraña. Me extraña, María, que no. Lo primero que saca. Comida. Yo esperé a Verlí. Verlí, pon esta bolsita ahí. Si no lo saca ella, lo saco yo. Pero la comida la llevamos. Pero de que... ¿Vamos a comer comida o vamos a comer comida? La comida, es la primera que va por delante, ¿eh? Allá, allá vamos. Allá hay música, tienen música los hipotes. Ah, ¿qué? No sé, es que es que es magro bien rico cuando viene grandota. ¿Este es papaya, querés? No sé, pero es magro. No, no es papaya. Cuando es madurito, no hombre. Igual que yo, rica. Sabrosa. Sabrosa. Deliciosa. Fugosa. ¿Qué más? Para el mango está madurito. No, hombre. Chupadita. Bien chupadita. Delicioso. Bien chupadita. Sí, bien chupadita. Bien chupadita. Bien chupadita. Mieloso. No. Tampoco, marido. Y ahí me quedó dos adidas de la miel. Dulce. Dulciti. Dulcisísimo. Dulcita. Dulcita. Yo le hago un toque de amarillito cuando me golpean. Que por ejemplo, yo a mí me gusta la naranja, no dulce, dulce, que lleve un tantito de ácido. Porque si no, no se le siente grasa. Hay naranja de azucarón, pero no sabe bien, es hasta simple de tan dulce. Ajá, sí, me siento el toque de. Necesita llevar un toque de algo, todo necesita llevar un toque de algo. ¿Está limpio? No sé, pero sabe, pero está sucio. Pero el fondo del marco está sucio. Ay. ¿Está sucia? Sí. Pero no, quizá como aquel día. Pero esto es el final, ¿eh? Pero, o sea, que esto es azul, pues no lo hace abajo. Es que eso es tierrita, es como lodito. Es como tierra fina. Tóquenle con el dedo y va a ver qué ahí se va a hacer el... Ahí vas a trabajar el... Mirá, este íbate, cabeza, María. Ay, María. Es porque yo salvaba. ¿Ya vio? ¿Ya vio? ¿Para votar qué? A Rayan. Es un avión japonés. Ándele. Ándele. Cáchalo, Evelyn. Ya, de serio, ya, de... Las floretes. Tienen que estar rojitos, bichas. Sí, rápido. Ay, qué rico. Ya se va a caer. Qué rico caer dos vidas, ¿eh? Hasta se caen al piso de maduros. Qué rico. Esto es la vida, ¿eh? Esto es el paraíso. Está muy chavita. Fruta, che. ¿Pero tú está bien? ¿Qué es este? No, ¿qué es? Tiene que estar más rosado, Jenny, creo. No, no, ya está. A mí me gusta cuando está rosado. Vamos. Mira, ¿ves? Está acidosito, Evelyn. ¿Ese ya sabe? No, no sé. Y el cae. Limonciner y con garrote. ¿Saben ustedes qué es eso, va? Sí. ¿Qué es? Pero aquí sí pasa. Yo nunca he comprado esto en el mercado, ni en el super. O sea, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto? Cuatro por dólares. Cuatro. Por ciento. ¿Y cuatro cuando empieza? ¿Va cómo están galancitos? De hecho, a mí no me gusta mucho esta fruta. Pero sí me la como, va. A mí me gusta cuando está limoncita. De hecho, me la voy a comer. ¿Qué propiedades tendrá? ¿Vitamina C, potasio, magnesio? ¿Me lo pones rico o rico o rico? ¿Rico bueno? ¿Rico bueno? Si uno se dedicara a comer solo frutas y verduras. O sea, a ser vegetariano. Ajá. Estuviera mucho más saludable. Ajá. Y algunos estuvieran un poco saludables. Porque hay gente que está hecha leña a la salud. Jodido. Yo ya no voy a subir el palito y de ahí me acabo la gargita. Porque si yo no veo el palito. No, Jenny, no se va a caer. Ay, ni la palo. Allá ve. Aquellos que están hasta arriba no se alcanzan. Estaría el palito para que me alcanzan. Por allá. Y cómo se va a subir si ese palo es liso. Se va a subir. Acá lo voy. No voy a poner. Allá ve. Espéreme, Jenny, cáchalo. Allá ve. Yo no puedo cacherlo, mamá. A ver, tenga, lo voy a cacherlo. Ah, en el vestido. Exacto, en el vestido. Pero más para allá. Es más para allá, Jenny. Más para allá. Dele, dele. Ahí va. Ay, ay. Jenny. Alcanzaba el otro, eh, Benny. ¿Cuál? Más arribita está. ¿Cuál? Vamos. ¿Allá? No. No está por libro. Ah, eso está comido. No, no, no. Sí, Jenny. Para que la Jenny se quite la gana es suficiente ese. ¿Cuál? ¿Con dos? Cómalo. Y ahí se le quita la gana. No, 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 no. Como huele, pues, la comida de mí. No, 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 no. Ahí no hay. Yo pensaba que sí, por lo que decía, está uno más bonito. Aquel día que fuimos nosotros las cascadas con mi hermana, en el patio de la primera casa, de la segunda casa, donde nos vendieron las mandarinas, está un palo de estos cargado también. Sí. Ahí en la loma. Sí. Sí. No puede subir también. El palo es liso, no se puede subir. Ya no hay más. Ya no hay. ¿Cómo es eso que le botó la Evelyn? Sí. Y ese está... conmigo, oye. No, no, no. Mira. Ya tiene tres. Dos y uno que ya se comió. Tres. Esa está bien. Un palo de aquí, ¿no? Ajá. 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 Fíjate que ya ponen un tío, le damos cerca a la ventana, con un palo de estos. Pero ya se veían los pollos, aunque estuvieran maduritos y vivían buenos, pero no se podían despertar. ¿Por qué? Porque los pollos. ¿Los picaban? No. ¿Los azurraban? Ah, estaban... o sea, quedaban pollos arriba. Ajá, quedaban arriba del palo. Sí, es cierto. Los colabores miraban vidas así, con los botes, bien rojitos. Pero la cagó el pollo. La cagó el gallo. La cagó el gallo. El que yo me comí estaba bueno. ¿Este está rico? Está dulce. Más dulce. Está muy bien. Les decía yo a las personas que nos ven que está solo, a pesar que ya está la semana. Porque hoy es sábado de qué, ¿ven? Todavía no. No, no. El lunes empieza. Pero ya la gente está de vacaciones. Ya salió de vacaciones. ¿Ayer? Escuelas, empresas... Bueno, las entidades públicas, ¿no? Ellos salen creo que el jueves. Los de gobierno. ¿Las empresas privadas sí? En mi casa, déjala. Sino solo. Ah, bueno. Desde trabajo sale. Ahí en mi empresa, en las universidades ya salieron. Ahora salieron. ¿Ahora? Son los clases. Nunca esperaron las clases. Los catedráticos son los haragán. Quieren agarrar vacaciones desde ayer. Desde ayer agarraron la vacation. Bueno, entonces nos vamos a despedir de este video y nos vamos a ver en el próximo. No se pierdan la serie. Va a estar bonita. Cuídense mucho. Venga, hoy me aprobaré. Bendiciones para todos. Que estén muy, pero muy bien. Les mandamos un abrazo fuerte y muchas bendiciones. Adiós. Adiós.